Más de 200 profesionales entre enfermeras y médicos se han dado cita en el Hospital Doctor Pese de Valencia para intercambiar conocimientos sobre salud sexual en casos de personas con patología psiquiátrica. Sobre la mesa, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, embarazo, pero también temas como la tutela legal en el caso de menores. Los procedimientos son los mismos, quizás a lo mejor el mal cumplimiento en estas mujeres con patologías severas es lo que más las puede diferenciar. En cuanto a la consulta preconcepcional, es una consulta que se debería hacer a toda la mujer, esté sana o tenga una patología crónica porque es la mejor medicina preventiva que podemos hacer. Uno de los aspectos destacados ha sido la importancia del personal de enfermería como pieza clave del equipo multidisciplinar. Además, también se ha incidido en el peso de la propia familia que muchas veces influye de manera determinante en las decisiones del propio usuario con una patología mental. Muchísimo en el sentido de que pacientes, más con pacientes con una disminución intelectual, pues hay familias que niegan la sexualidad de estas mujeres y por tanto no necesitan un anticonceptivo y familias que están muy preocupadas porque esa paciente se quede embarazada y nos la traen cuando realmente no hay riesgo de embarazo. En esta misma línea, la enfermera Almudena Garijo ha explicado la importancia de la visita domiciliaria como una fuente de información para conocer de primera mano las necesidades del usuario en su entorno. Los domicilios son fundamentales porque una cosa es muchas veces lo que el paciente nos cuenta en la consulta y luego a veces cuando vas a su entorno y dónde viven y con quién, pues la visión a veces cambia un poquito y entonces la información que nosotros le transmitimos al psiquiatra o al psicólogo creo que es muy importante. En la jornada han participado profesionales de los diferentes departamentos de toda la comunidad valenciana.